Al fin, un trabajo perfecto para ti. Hasta que les pateas el trasero. Sí, tengo la sensación de que los jefes no estarán muy contentos conmigo. Tiempo fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Corredores de bolsa! ¡Ah! ¡Ya vi las máscaras! ¡Ah! ¡Chicos nuevos! ¡Sé que lo harán mucho mejor que los otros con los que barrí el suelo! Peter, ese negocio aparece como importadora de piezas de cómputo No sabía que se podían hacer computadoras con armas ¿Entonces es un arsenal? No por mucho Estoy a punto de vengarme por Jeff Davis y todos los que murieron en el ayuntamiento ¡Más de ellos! ¡Bien! Oigan, ¿cómo le hacen cuando quieren estornudar con esas máscaras? A mí me molesta ¡Más invitados! ¡Pónganse cómodos! ¡Es hora de jugar charadas! ¡Más invitados! ¡MJ! ¡Ahora todo está tranquilo! No te dejaste llevar demasiado, ¿verdad? Lo que hicieron fue horrible, pero no eres como ellos